En San Pedro de Macorís, moradores del sector Villa Olímpica denuncian que no aguantan el hedor y la materia fecar entrando a sus casas, producto de que el drenaje pluvial se encuentra totalmente tapado y le piden a las autoridades de INAPA que vengan en su auxilio. El baño tapado, uno no puede bañarse, los niños uno tiene que ponerlo afuera, bañarse, hacer su necesidad en vacinillas para botar en la basura, esto es algo insoportable. Ya nosotros no sabemos qué hacer. Ya hemos ido varias veces a INAPA a denunciar y siempre ellos dicen que van a abrir, que van a destapar, que no nos desesperemos, pero es que la situación en que uno está es para uno desesperarse. Nosotros estamos con este problema desde diciembre del año pasado y a nosotros nadie nos resuelve, viene el ingeniero de INAPA, vienen todos los de INAPA y seguimos el problema, la casa llena. Hicieron en una ocasión, hicieron un mal trabajo ahí, hicieron, cambiaron una tubería, esa tubería le hicieron como un implante y sucede que parece que se llenó de tierra con el tiempo y ahora no fluye el drenaje. La señora Luz Sánchez tuvo que hacerse de materiales de construcción para echar en el patio de ella, ya que la tierra está totalmente podrida y se observa cómo se mueven los gusanos. Para Objetivo 5, Junior Pimentel.